Dime la colita, dime la colita, dime la colita, no, quiero la colita yo, no quiero la colita, dime 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 la colita Dime su colita Dime la colita, mi guaguita No se acupocientita Dime, dime, dime la colita, la colita, la colita Dime la colita, ¿ves? Dime la colita Dime la colita, dímela Dime la colita Dime la colita Dime la colita